¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? ¿Quieren conocer lo que es sin duda alguna el mejor circuito para correr aquí en Cancún? Quédense, que se los muestro todo. ¡Venga! Así es, les voy a documentar lo que es el mejor circuito para correr aquí en Cancún para que ya no corran el asfalto, no se lastimen y tengan mejor movilidad. Así que, pues así de sencillo, vamos a iniciar aquí en el kilómetro cero. Nos vamos a dirigir a las perlas y por el momento les pongo un poquito el contexto de esta creación del video. Yo como corredor siempre he buscado mantener el mejor performance, tratar de mantener lo mejor que se pueda al cuerpo y pues muchas veces he entrenado aquí, en el kilómetro cero, en este lugar que están viendo, que es conocido como la ciclopista. Pero, desafortunadamente, lo que es el concreto este neumático, pues para las piernas no es nada bueno. Y ya tiene ratito que estoy entrenando en ese circuito que les voy a mostrar, que les voy a documentar con medidas y todo, para que ustedes puedan ir. La verdad queda súper cerca, está a dos kilómetros aquí, entrando por Playa Las Perlas y pues bueno, ahorita, ahorita nos vemos ahí. Y listo, pues estamos llegando a lo que es el kilómetro 2, aquí a Playa Las Perlas. Nos conducimos a la entrada principal. Y bien, pues aquí quiero hacer el paréntesis, aquí lo importante de este lugar es que hay estacionamiento para bici, también pueden venir en moto o en auto, en lo que lo deseen, pero pues vale mucho la pena venir en bicicleta, ¿no? Y ahí ya nos dirigimos directamente a la entrada. Listo, pues ya estamos aquí en Playa Las Perlas. Pueden observar y es muy sencillo, entrando aquí a Playa Las Perlas, nos vamos a dirigir para allá, hacia la izquierda. Viendo al mar de frente, agarramos y vamos a empezar el trote a la izquierda. Son unos 450 metros a donde inicia el circuito. Esto lo pueden tomar de calentamiento. De hecho, ahorita voy a empezar a trotar tantito para que vean cómo está la onda. Y sirve que les cuento un poquito el por qué vengo a entrenar aquí. Pues bueno, número uno, porque se puede correr súper bien, está muy horrible. No hay impacto. La arena está aquí compactada. Y en el circuito que les voy a mostrar también está bastante bien. Ajá, y pues bueno, yo tengo en puerta ahorita un 50K de montaña en vías del carbón. Que voy representando a mi equipo bestia de montaña. Y pues ya no he tocado el pavimento. Y me ha hecho muy bien estar entrenando nada más en ese circuito. Ahora sí que nada más entreno en ese circuito y en la pista. Son mis dos únicas oficinas. Ajá. Así que no se preocupen. Corran por esta parte que van a ver que hay unas vías a su lado izquierdo. Ajá. Es una de las perlas. Y ahorita continuamos con este circuito 400 metros. Y continuamos. Ok, nosotros venimos de ahí, de la playa. Y vamos a seguir continuando por este caminito. ¿Correcto? Algunos, los que no conocen, no se saquen de onda. Se puede entrar sin ningún problema. El paso, el paso está permitido. ¿Sale? Que cada vez lo camuflajean más. Es diferente. Pero bueno. Está permitido el paso. De hecho aquí van a poder ver. Que siempre. Todo el tiempo. Tenemos. Hay guardias. Guardias de seguridad. Que cuidan aquí las vías de las perlas. Pero siempre van a existir. Buenas tardes jefe. Buenas tardes. Le damos aquí a la izquierda. Y pues bueno. Oficialmente este es mi kilómetro cero. Yo aquí inicio el entrenamiento. Aquí podemos ver que es el inicio. Van a poder ver esta casa gigante. A un lado está la laguna. Y aquí está la playa. La playa. El final de playa de las perlas. ¿Sale? Pues yo lo que hago. De hecho aquí ya tengo hasta mi piedrita. Aquí tengo. Aquí dejo ahorita mi hidratación. El cual cada dos vueltas estoy tomando. Y pues bueno. Así que ahorita les voy a mostrar con distancias el circuito. Para que sepan cuánto mide cada cada sección. Y cómo es el recorrido. Así que pues vamos a darle. ¿Vale? Venga. Muy bien. Así que ya saben. De las perlas. Jalamos para acá. Aquí lo van a identificar muy muy fácil. Ahí hay una rejita. Con salida a la laguna. Que es de la casa que está aquí. Y pues bueno. Aquí iniciamos el kilómetro cero de nuestro recorrido. Vamos a. Pues ya. Vamos a iniciar. Sirve que yo empiezo a calentar un poquito. El día de hoy me tocan. Me tocan 20 kilómetros. Son cinco y media de la tarde. Perfecto para agarrar todavía un poco de luz. Y no tener mucha. Mucha temperatura. Y pues bueno. Les voy a tratar de documentar todo. Para los que no lo conocen a fondo. Puedan venir hasta chulada el circuito. Les voy a hacer el circuito que yo hago ahorita normalmente. Y el que ya tengo predefinido. Y el que doy vuelta y vuelta. Para que vean más o menos. Ok. Recuerden que se puede correr sin ningún problema. Aquí van a ver lo que es el club de playa de Puerto Cancún. Ahorita que es sábado. Pues se ve mucho coche. Entre semana pues está vacío. Ajá. Y pues vamos a continuar así. Ahorita para no estar grabando tanto video. Cuando haya una vuelta, una curva o algo. Les indico. Ahorita por el momento. Ustedes continúen recto. Venga. Continuemos. Ok. A los 600 metros. Nos vamos a topar con este puentecito. Correcto. Aquí van a poder verlo. Vamos a seguir derecho. Ahorita hay unas vallas aquí. Porque hay un teatrón el día de mañana. Pero voy a pasar aquí por. Por este lado. Pero ustedes siguen derecho. Ok. Seguimos derecho. Por el circuito de la playa. Y vamos a continuar. Ya nos agarramos a un costado de la playa. Se puede correr sin ningún problema. Vamos. Ahora sí que. Rumbo ya. Rumbo a la escollera. Y vamos a continuar. Perfecto ya. Aquí es el kilómetro. El kilómetro. Van a poder ver el escollero de frente. Vamos a girar tantito a la izquierda. Para entrar. A la escollera. Se podría hacer que es la. La parte más difícilita. Hasta un poquito suelta la arena. Pero se puede correr perfectamente. Ok. Vamos a continuar. A la entrada de la escollera. De la famosa ruta del coco. Ok. Aquí entramos. Y ya podemos ir a la escollera. Y correr sobre ella. Así prácticamente. A correr sobre el mar. Vamos a ir al pilar y regresamos. Aquí estamos llegando al final de la escollera. Disfrutamos del circuito. De la vista. Y va de retache. Aquí ya tenemos kilómetro y medio. Llevamos kilómetro y medio aquí. Algo increíble. Miren lo que estoy viendo en este momento. Me tocó ver un zorrito. Un zorrito que se acaba de meter. Es increíble. Pero bueno. De repente me los encuentro. Así que no se espanten. No hacen nada. Y es increíble. Ver este tipo de animalitos. Ok. Salimos de la escollera. Y nos vamos a incorporar. Al lado izquierdo. Por la misma ruta que veníamos. Venga. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora sí. Por el camino que veníamos. Donde entramos. Nada más que aquí. En vez de continuar por donde veníamos. Le damos aquí a la izquierda. Vamos a entrar a lo que es. El túnel del tiempo. El famoso túnel del tiempo. Que no muchos conocen. ¿Vale? Así que. Le damos para acá. Y ya. 150 metros. Tenemos la entrada. Exactamente aquí ya son los dos kilómetros de recorrido. Desde que. Inicie. Este circuitito. Y aquí inicia. El famoso túnel del tiempo. Ajá. Más o menos. Son 850 metros de ida y 850 metros de regreso. Con este tipo de terreno. Este tipo de trail. Compactado. Se puede correr perfectamente. Subidas bajaditas. O sea. Es un. Un camino 100% trail. Pero perfectamente. Para lo que yo estoy. Necesitando ahorita. Rumbo al 19 de mayo. En el estado. De México. Vamos a darle. Así que. Bueno. Este es el túnel del tiempo. Y continuamos. Sobre el camino. Les voy a mostrar algo que no. Que no. Que no incluido dentro del circuito. Pero quiero que lo conozcan. Del lado izquierdo. Vamos al puente. Y este es el camino que tenemos que seguir. El original. Pero vamos a. A darle tantito aquí a la izquierda. Nada más para que conozcan. Y también no se queden sin conocerlo. Ya de regreso. Lo pueden combinar. Miren. Pueden salir a este puentecito. Y los va a llevar justamente. Ahí donde está la cúpula. Que es donde empezamos. Ahí es donde empezamos el circuito. Que es el kilómetro. La medición del kilómetro cero. Pero yo no lo incluyo. Incluyo el camino de trail. Por el cual vamos a continuar. Pero quiero que lo conocieran. Porque también lo pueden utilizar. Cuando estén aburridos. Y bueno. Aquí continuamos por el circuito original. ¿Correcto? Continuamos. Ya estamos a punto de. Pues de llegar al. Al final del senderito. De aquí del túnel del tiempo. Bien. Aquí pasadito los tres kilómetros. Ya está el retorno. De aquí del túnel del tiempo. Hasta aquí damos la vuelta. ¿Correcto? Ya vamos por el kilómetro tres y cachito. Ya vamos de regreso por el mismo camino. ¿Sale? De verdad que es un circuito. Que se disfruta mucho. Está con muchos columpios. Pequeñitos. Podemos. Practicar mucho nuestra fuerza. Nuestra movilidad. Y no estamos en el. En el cemento. Nada más. Ahí. Compactándonos. Las pobres articulaciones. Miren que increíble lugar. Tenemos aquí. ¿Para qué le buscamos? Y bueno. Aquí es donde les dije que está. El camino hacia el puente. Para allá es el puente. Aquí lo van a poder ver. Para allá. Pero nosotros vamos a continuar. Por el camino original. Y vámonos al final del túnel. Perfecto. Pues ya estamos terminando y saliendo por donde entramos. Y vamos a incorporarnos nuevamente al camino por el cual veníamos. Vamos a agarrar el puente a la derecha. Para ir rumbo al inicio de la ruta. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Qué les está pareciendo el circuitito? Así que. Les recomiendo que se traigan su celular. Cuando vengan las primeras veces. Si no lo conocen. Para que no se. No tengan dudas. Recuerden que estas vallas que están viendo de acero. No están ahorita. Porque hay un triatlón este fin de semana. Por eso están las vallas. Pero bueno. Ya fuimos en la primera vuelta. Y ya vamos a regresar. Y vamos a continuar. Sobre. La misma terracería. Aquí ya llevamos cuatro. Cuatro kilómetros del circuito. Que les estoy documentando. ¿Sale? Y continuamos. Y ya continuamos por el mismo camino. Van a volver a ver el club de playa de Puerto Cancún. Y ya vámonos. A casi terminar el circuito. Que iniciamos. ¿Qué tal les ha parecido? Muy padre, ¿no? Pues ahorita yo ya tengo. Cuatro punto setenta y siete kilómetros. Tiene un poquito menos de cinco el circuito. Pero pues bueno. Esto ha sido. De hecho aquí está el puente. Recuerden que allá al final del túnel del tiempo. Les dije que estaba la salida del puente. Pues es esta misma. Que los conduce para acá. Pero. Eso no lo incluyo. Se las muestro para que lo tengan. Como base. ¿Sale? Y pues bueno. Estamos llegando. Al final del circuito. Aquí donde dejamos nuestra agüita. Y tenemos exactamente. ¿Qué ven? Cuatro. Un poquito con cuatro ochenta. Por los retornos que hicimos. ¿Sale? Aquí está ya listo. Voy a tomar mi hidratación. Y pues bueno. Espero les haya gustado el circuito. Cualquier duda. Ahí déjenme en los comentarios. Suscríbanse al canal. Denle un like si se puede. Y recuerden. Antes que nada. Enfoquen su ritmo. Y ya lo corran por el pavimento. ¡Vámonos!